Hola, gente de aquí, de allá, de acuya, de aquí. Sí, estoy trabajando aquí y puedo ver esta visión de mi ventana. Así que vamos a seguir trabajando con el proyecto de las chicas. Y seguimos con el proyecto de las chicas. En esta ocasión, con la rosa. And known as a China Rose. Pero, por favor, si conoces la nombre, la correcta nombre, porque no estoy 100% seguro de la nombre, por favor, no olvides dejarlo en la comentarios. Yo estaré muy contento y agradezco la información. y el nombre es el nombre y el nombre correcto para este rostro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This is it. Until next time. Gracias. Bye. 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 Bye.